Aquí voy a entrar al departamento 104, que es el departamento que está en venta. Por aquí tienes un pequeño vestíbulo de entrada. Este es el baño, que está bien bonito y bien amplio. Y luego por aquí tienes la alacena, un espacio, una pequeña bodeguita. Y luego aquí estamos viendo la cocina. Esta semana tengo entendido que ya traen la cubierta. Aquí podemos ver también el aire acondicionado central. Y todo este espacio de la sala. Entonces aquí ya estamos entrando a la terracita. Aquí puedes tener un pequeño bar. Y pues estas vistas que están, híjole, hermosas, hermosas, hermosas. ¿Ok? Estas son las vistas de un primer nivel, es decir, arriba de planta baja. Entonces aquí pasamos a la recámara principal, que es esta. Que por supuesto también tienes una vista bien bonita. Hacia el mar, una vista muy limpia. Y por aquí entramos, o sea, aquí sería la cama y demás. Y aquí entramos a el baño de la recámara principal, que tiene double sink. Aquí está la regadera, el WC y el walk-in closet. Y de aquí nos pasamos por este pasillo a las dos recámaras, que está una de este lado y la otra de este. Aquí está un closet de blancos, bastante amplio, con lavadora y secadora. Y aquí pasamos a la segunda recámara, donde tienes unas vistas bien bonitas hacia la selva. Hacia puras áreas verdes. Y también una terracita. Entonces, vamos a ver la terraza. Para ver las vistas. Entonces aquí están las vistas de la terraza, también bastante amplio. Aquí se pueden ver los atardeceres. Y pasamos por aquí al walk-in closet. El walk-in closet y el baño. Entonces aquí está la regadera, el WC. Y el closet que todavía no está completo, pero ahí va. Y entonces pasamos a la tercera recámara, que es esta de aquí. Esta tiene una ventanita. Bueno, tiene una ventana con vistas, ya no tiene el balcón, pero lo padre es que aquí caben dos camas muy amplias. Porque este espacio es muy grande. Miren los abanicos también bonitos. Y entonces aquí pasamos, cada uno tiene su baño independiente. Iluminación indirecta. Este es el walk-in closet. Y el baño con la regadera. Y el baño con la regadera. Y el baño con la regadera.